Diosdado Cabello habría planeado asesinar al senador republicano Marco Rubio. Esta afirmación se desprende de un documento de inteligencia estadounidense al que tuvieron acceso varios medios internacionales. El senador del partido republicano Marco Rubio y el ahora diputado de la constituyente venezolana Diosdado Cabello han intercambiado fuertes acusaciones que han sido registradas por la prensa mundial. En mayo pasado, el denominado número dos del oficialismo arremetió contra el funcionario estadounidense, quien informó en ese momento que el estado de salud del líder opositor Leopoldo López era delicado. Mientras que el pasado 19 de julio, Rubio comparó al líder del chavismo con un importante capo del narcotráfico en Colombia. Recientemente, algunos medios como el Nuevo Herald citaron un documento que el Departamento de Seguridad Nacional envió a agencias policiales y que da cuenta de un presunto plan de cabello para atentar contra el legislador republicano. El documento menciona una orden para asesinar al senador Rubio, aunque también advierte que hasta el momento no se ha obtenido información específica sobre un plan para asesinarlo y que Estados Unidos no había podido verificar la amenaza. Sin embargo, asegura que cabello habría llegado tan lejos como para contactar a mexicanos no identificados en relación con su plan de matar a Rubio. Aunque las autoridades federales no estaban seguras en ese momento si la amenaza era real, se tomaron la situación con la suficiente seriedad como para ordenar que Rubio fuera protegido por un equipo de seguridad durante varias semanas, tanto en Washington como Miami.